Si yo pego un brinco de toda de la malla Si yo pego un brinco de toda de la malla Si yo te me escondo a que no me halla Oye muñequita linda busca a tu marido Oye muñequita linda busca a tu marido Que viene el invierno ahora y hace mucho frío Que viene el invierno ahora y hace mucho frío Hay que tiririr, hay que tiririr, hay que tiririr, hay que tiririr Y yo pego un brinco, dentro de la malla Y yo te me escondo, hasta que no me haya Hay que tiririr, hay que tiririr, hay que tiririr, hay que tiririr Y yo pego un brinco, dentro de la malla Y yo te me escondo, hasta que no me haya Muchacha de 20 amores, y conmigo son 21 Muchacha de 20 amores, y conmigo son 21 Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririr, hay que tiririr, hay que tiririr Y yo pego un brinco, dentro de la malla Y yo te me escondo, hasta que no me haya Oye muñequita linda, préstame tu reloj Oye muñequita linda, préstame tu reloj Que son las 12 de la noche y el mío se me paró Que son las 12 de la noche y el mío se me paró Hay que tiririr, hay que tiririr, hay que tiririr Hay que tiririr, hay que tiririr, hay que tiririr Y yo pego un brinco, dentro de la malla Y yo te me escondo, hasta que no me haya Y yo te casas conmigo, hasta que no me haya Y yo pego un brinco Y yo te me escondo A que no me haya Muchacha de 20 amores Y conmigo son 21 Muchacha de 20 amores Y conmigo son 21 Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Ay, que tiririri Ay, que tiririri Ay, que tiririri Ay, que tiririri Y yo pego un brinco Y yo te me escondo A que no me haya Oye, muñequita linda Préstame tu reloj Oye, muñequita linda Préstame tu reloj Que son las 12 de la noche Y el mío se me paró Que son las 12 de la noche Y el mío se me paró Ay, que tiririri 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 Y yo pego un brinco Detrás de la valla Y yo te me escondo A que no me haya Ay, que tiririri 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 Muchas gracias por los aplausos